¿Cómo están gente de YouTube? Hoy día pues estamos en el video de Respondiendo Preguntas de Dragon Ball Número 3 Ha pasado tiempo, desde que no subí a otra parte, pero bueno, Seldon recién lo ha subido hoy, ¿vale? Así que, todavía yo, yo pienso que todavía le quedan muchas preguntas por responder Obviamente eso lo sé por el video de la primera parte ¿Ok? Así que no sé cuántos videos va a ser de esto, pero bueno, imagino que todavía tiene para largo Aún quedan muchas preguntas por responder, así que vamos ¡Exacto! ¡Exacto! Todavía le queda mucho Puedo calcular entre la parte 8 y 10, ¿eh? Podría ser, puede ser más, ¿eh? Vamos allá con gran alegría y con afán ¡Claro! Alegría, eso es lo más importante, ¿eh? A ver, aquí le ha puesto... ¡Ah! En vez de Gohan contra Cell, eso de... esas voces así agudas Le ha puesto esto de Goku ¿Tendrá también el grito agudo? Me pregunto Aquí Goku se dice que es el Super Saiyan Jin Goku Que obviamente Saiyan no debería decir todo Bueno, a ver, la pregunta es de Shinrex ¿Crees que Dragon Ball Super llegue al final de Dragon Ball Z? Yo pienso que la esencia del final de Dragon Ball Z tendrá Pero... algunas cosas van a cambiar Tampoco no voy a especificar cuál Pero sí, algunas cosas van a cambiar Porque recordemos que Dragon Ball Super incluyeron el Super Saiyan Dios Todas esas cosas Y Goku pues tiene el poder del estado base más allá del Dios, etc. ¿No? Y todavía faltan más cosas, ¿eh? Porque en el manga todavía está la historia de Granola Y no sé si va a continuar todavía después de eso Yo pienso que sí Tendrá la esencia de Dragon Ball Z Pero cambiarán algunas cosas, nada más Por el poder de Kaito Ay no, le ha puesto el... Le ha puesto la mierda del castillano Que dice por el poder de Kaito transformación Esto fue una cagada Hay que admitirlo, esto fue una cagada Yo pensé que le iban a meter la voz aguda Bueno Lo que yo creo y que me gustaría que pasara Es que el último capítulo de Super Sea el día anterior a la celebración del torneo donde participa Up Me parecería la transición perfecta Ah, es una buena idea O sea, lo que no se vio En los capítulos de Dragon Ball De la saga de Majin Buu Después cuando murió Majin Buu Hicieron un corto de tiempo, ¿no? Ya cuando Trunks y Goten están más adultos Tendrán entre 17 por ahí 17 o 18 años Entre esas transiciones Entre cuando Goten y Trunks están creciendo Ahí sería bueno que sea el final de Dragon Ball Super Y que la verdad está bastante bien, ¿eh? Muy buena idea por parte de Cell Lion Por cierto, hablando de eso Obviamente eso es para que no cambie nada En Dragon Ball Z O sea Es para que lo dejen intacto Aunque también habría un poco de incoherencias, ¿no? ¿Cómo es posible que Up pueda combatir con Goku en estado base? Ya habiendo tenido tantas transformaciones Todo eso, ¿no? Inclusive podría haber activado el otro instinto Sin que nadie se dé cuenta De repente, ¿eh? No sé por qué veo tanta gente diciendo Que la parte final de Z Será eliminada y descanonizada Todo eso es 100% canon Y está en el manga de Toriyama No sé de dónde se saca la gente Lo de que eso ya dejó de valer Bueno, es que Yo lo digo porque Hay algunas cosas En la parte de la pelea de Up Que no tiene sentido En serio Si lo comparamos de Dragon Ball Z Que sí tiene sentido con Super Que no Hay mucha diferencia Pero bueno También es la opinión de Seljion Y me ha parecido buena A ver La pregunta de El armero El armero O sea, el que te arma ¿Cuál crees que sea el verdadero origen De la espada de Trunks del futuro? Interesante pregunta Interesante Yo puedo A ver En la película de Hildegand Se dice que Tapión le dio esa espada Pero eso no me la creo Yo pienso que es una espada normal O sea Tampoco no tiene tanta Tanta historia esa espada Yo pienso que es una espada normal Y la única razón por la que cortó a Freezer Porque esto se vio en el anime obviamente también Y en el manga también creo Es que La espada no le daba la fuerza O sea Trunks ya era fuerte de por sí Y obviamente Gracias al poder de Trunks Pues la espada pudo cortar a Freezer Nada más Eso lo demostró cuando le dio la espada a King Cole Y King Cole pues no pudo hacer nada Porque él pensó de que la espada tenía la fuerza Pero no O sea El que tenía la fuerza era Trunks Y mismo se lo aclaró Digo nomás Que Puede ser que mi opinión se tome muy en cuenta Ah y todavía le pone El catalán El catalán le pone el catalán Bueno O sea Va variando creo ¿no? De repente le va a poner de varios idiomas ¿Quién sabe? Eso sería muy interesante Pues mira Te voy a revelar en exclusiva El origen de esa espada Lo más probable Es que Trunks la encontrara En una tienda normal y corriente Exacto Durante la saga androide Se puede ver como hay otras personas Con espadas muy parecidas A las de Trunks Así que lo más probable Es que Trunks Encontrara su espada En un lugar común y corriente Exacto Esa espada es común y corriente No tiene nada especial Como ya lo había dicho antes El poder era de Trunks No de la espada ¿Ok? Nada especial Claro A ver La pregunta de el Yonda Ahí está Ahí está su imagen Si quieren conocerlo ¿Dónde puedo leer el manga de Dragon Ball? El completo en buena calidad Bueno Puedes buscarlo en internet Eso es lo único que te dijo Sí Creo que este es otro idioma ¿Qué es el gallego? ¿Gallego o no? Yo no conozco Mucho de idiomas Pero creo que esto Me suena a gallego Me pueden corregir No hay ningún problema Respuesta fácil Para leer Dragon Ball Te recomiendo La versión de España De 2006 Es la mejor traducción A mi parecer Y además Muy neutra ¿La puedes encontrar? Sí, pero como ya Como ha explicado Seldion En España Ya no se están encontrando Los compendios Del 2006 Hay muy muy pocos Así que no los vas a encontrar Ni completos ¿Ok? O sea, te los vas a encontrar Así salteados Porque ya hay muy pocos Pero en internet Sería bueno que lo busques En internet yo pienso Que sí puede haber Que sí, sí hay Es encontrar para descargar Muy fácilmente en internet En cuanto al manga de Super Te recomiendo 100% Descargarlo en Fujiwara no Fansub Es la mejor traducción Al español Que existe Del manga de Super No te recomiendo Leer el manga online Ya que los capítulos Que se pueden encontrar online Tienen una traducción Muy mejorable Y muchísimas faltas De ortografía Muy bien Zeldion pensando en todo Así que Para Para el usuario Que le puso la pregunta Ahí ya tienes tu respuesta A ver Pregunta de El Maxen ¿Cómo harán Para nerfear a Goku Y que concuerde Con el final de Z? No sé Yo pienso que Goku Se estará conteniendo Porque también Hay algunas cosas Que no van a tener sentido Pero esta pregunta Es complicada de decirlo No creo Goku se nerfea a sí mismo O sea Él pelea con Con un poder Que por lo menos Esté a la altura Del oponente Y que no sea Tampoco tan exageradamente Grande Así le gusta pelear a Goku A Goku le gusta pelear Sin usar todos sus poderes Es así Como prueba Sus oponentes ¿Qué tan fuertes son? Vale Esto no sé qué es Pero todo este Creo que es De parte de España Todo España creo que tiene Más idiomas La verdad es que no sé Celgion debe ser Más de esto que yo No entiendo Por qué deberían Nerfear a Goku Para que encaje Con el final de Z Con ponerle su traje azul Ya es suficiente No veo que más cambios Habría que hacer Yo pienso que sí Porque No tiene sentido De que Up Sea Tan poderoso Para igualar a Goku Si estuviera peleando Con todo su poder Goku En otro instinto O tal transformación Que tenga así O otro estado Es muy complicado De creerlo Pero bueno La pregunta de David Barr Que tiene la foto De Goku en GT En el último capítulo ¿Te gustaría Que Pan Se convirtiera En Super Saiyan Esta pregunta A ver cómo la responde Celgion Yo pienso que sí Deberíamos ver Una Pan Super Saiyano Pero más adelante Pero ¿Cómo será su cabello? O sea ¿Se tornará Como la de Trunks? ¿Se tornará? No sé O sea Es muy raro Ver a una Saiyajin mujer Con ese cabello De Caulifla sí Porque Caulifla Tiene el cabello Como Goku ¿Vale? Por eso obviamente Le queda bien Pero a Pan No sé La verdad Yo pienso que será Así como Trunks ¿Vale? Como un poco Parecido al cabello De Trunks What the fuck Bueno Por supuesto que me gustaría Pero lo dudo en exceso Principalmente porque Pan Solamente tiene Un cuarto de Saiyan Debido a eso Veo muy complicado Que llegue a transformarse Pero he leído una teoría De que ¿Cómo que un cuarto de Saiyan? O sea que las mujeres No son tan Saiyans Como los varones Que extraño Pan nació con el estado Definitivo desbloqueado O algo así Y eso me parece Una posibilidad Bastante interesante Pero en fin Toriyama ya decidirá Si hace algo con eso Sí Porque también tiene que Ver a ver el cabello ¿No? Yo pienso que será Como la de Trunks Algo parecido Tampoco no es que sea igual Pero algo parecido O no Si quiere darle La transformación En Super Saiyan Se la dará Y ya está A ver La pregunta De Andro BNA ¿Cuál juego Tiene mejor historia Entre FighterZ Y los Xenoverse? ¡Hala! Yo he visto La animación Las peleas Pero el modo historia No he visto De ninguna de los dos Creo que el de Xenoverse Me suena a algo De los viajes en el tiempo Creo que esas cosas Pero del FighterZ No he visto Pero las animaciones De las peleas Son pulentas En serio Son muy buenas Así que en esta pregunta No sabría que responder Porque obviamente No conozco La historia del FighterZ Del Xenoverse Solamente me suena a algo ¿Qué futuro ves Para los juegos De Dragon Ball? A ver El futuro que yo veo Para los juegos de Dragon Ball Es que van a ser Mucho más animados Van a tener Un mejor dibujo Una mejor animación Y lo que si deberían tener Es una mejor historia En serio Una mejor historia Que las anteriores A este paso Nos venderán Las transformaciones Como ¿Como qué? Como A ver A ver Como dijo A ver A este paso Nos venderán Las transformaciones Como dijo Así Así creo Bueno No entiendo mucho Esta pregunta ¿No? Como dijo O sea ¿Quién dijo? Pero bueno Obviamente los juegos Akira Toriyama Todo eso Las transformaciones Venden Así que Esa pregunta Creo que ni siquiera Se debe hacer Porque obviamente Lo que quieren Es que las transformaciones Vendan ¿No? Y que tú puedas pagar Por las transformaciones Y ya está Ah bueno Creo que esto va a ser Repetitivo ¿No? De Yo pienso que Todos los idiomas De España Será así Vale Vale Ah Ah Estaba pensando Que iba siendo Hora de que existiera Un juego de carreras De Dragon Ball Estilo O sea Sería un Dragon Ball Car Un Dragon Ball Car ¿No? Un Dragon Ball Car 64 Algo así Como Mario Bros Sería pulenta ¿No? Hacer esto ¿No? Sería bien pulenta La verdad Sería muy bacán Mario Car Podría ser un juego Competitivo Muy interesante Podrían hacerse Carreras por el espacio Con naves espaciales Sí O sea O con vehículos normales En Dragon Ball Hay una cantidad Inmensa de vehículos Y ya hemos visto Algo parecido a carreras En el Z Kakarot Incluso en el manga de Super Se ve como todos juegan A una Bueno Yo ya dije mi opinión ¿No? Sobre mejor historia Sobre más animación Todas esas cosas Va a llegar a ser Como los juegos de fútbol Que cada vez van Perfeccionando los juegos Así va a ser Dragon Ball Aunque el Fighter Z Tiene unas animaciones Muy buenas Especie de Dragon Ball Es que la guía millonaria Está ahí Y Bandai Namco No la aprovecha Y lo peor Y más probable Es que en el próximo juego De Dragon Ball Que saquen Seguro que nos vuelven A contar la historia De Z Por millonésima vez A mí no me sorprendería Para nada Que vendieran transformaciones Como DLC En el Fighters Ah DLC Ah me he equivocado Disculpen Me he equivocado No le he leído bien la pregunta Disculpen Disculpen Pero bueno DLC Para mí Igual Seguirán vendiendo Las transformaciones Como DLC Directamente te vendían Los estados base De Goku y Vegeta Como DLC Y en el Battle of Z Eso es en los juegos Vale En los juegos Pues el DLC De las transformaciones Pues te lo tienen que vender Y tú lo tienes que pagar Para que lo tengas ¿Qué pagar DLCs Para tener a Vegeta Eso es lo que hacen los juegos Día a día Y obviamente En todos los juegos Hacen eso Obviamente que en los juegos De shooter Tienes que Tienes que comprar armas Vale Obviamente ellos te venden Buenas armas Le cambian los logotipos Le cambian Las visiones Le cambian así Las animaciones Algunas cosas así De las armas El diseño también le cambian Pero el disparo Sigue siendo creo el mismo Así que solamente Para que se vea bonito el arma Le cambian así el diseño Esto y ya está Ahí te lo venden Arma nueva Arma nueva Sí Cómo no Arma nueva Pero bueno Así es en Dragon Ball En vez de que sean Los Las armas Son las transformaciones Porque las transformaciones Son El punto clave De Dragon Ball Es que esto de los DLCs Es un cáncer Por eso Si un juego tiene O va a tener DLCs No lo compro Yo solo compro juegos completos Bueno Y bueno Aquí está la pregunta De el dios Con Z Con Z Que no se note El error ahí Y acá hay un punto ¿No? ¿Conoces al personaje De Brad Hija de Vegetto De Dragon Ball Multiverse? Ah He leído este manga Es muy interesante Pero he leído hasta la mitad Y si es así ¿Qué opinas de ella? Vale A ver Yo de lo que he visto De la hija de Vegetto Un poco Porque recordemos Que aquí Vegetto Pues nunca se separó Se quedó junto ¿Vale? O sea Goku y Vegetta Nunca se separaron Convivieron con Con Mil Con Chichi Y Bulma Y ya sabes ¿No? Dos mujeres Un Saiyan Y ya está Y bueno Tuvieron a Bra Tuvo a Bra Y bueno Le comenzó a entrenar Y todas esas cosas A mi me parece Que Bra Tendría un buen potencial En serio Tiene un buen potencial Porque es la hija de Vegetto Así es como la escribieron Así Así Eso es lo único Que tiene un buen potencial Y sería bueno Que En una historia alternativa Obviamente Que no sea Multiverse Que expliquen un poco más De la historia de Bra Todas esas cosas ¿No? Sería bueno Me encanta ese personaje Aunque me parece Que tiene un poder Demasiado desmesurado Pero tiene un concepto De personalidad Muy interesante Medio buena Medio mala Que está increíble Creo que Es como la de Vegetto Pero hecha mujer ¿Vale? Es Vegetto Pero versión femenina ¿Ok? Quería aprender De Multiverse En muchísimos aspectos A ver La pregunta De Goose Arc Arc Así ¿Cómo te gustaría Que continúe el anime En su regreso? Uh O sea Va a continuar En Dragon Ball Super Con la saga de Moro Obviamente Después de la saga de Moro Pues la saga de Granola Y lo que venga ¿No? Eso va a ser el anime Obviamente Con algunas diferencias Porque ya sabemos Que a toda animation Pues le gusta hacer relleno Pero bueno Eso es lo que yo digo Lo que a mi me gustaría Es que con el regreso De Super La primera saga Que tuviéramos Fuera la adaptación animada De Jaco El Patrullero Galáctico Después Pues la saga Ajá 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 Ah verdad La saga de Broly Hecha animación Pero yo pienso Que tal vez Sería un poco innecesario Pero bueno Sabemos que han hecho El de La batalla de los dioses y la resurrección de Freezer vale, si la pueden continuar no hay ningún problema, expandiendo más sobre Broly, etc el de Jaco si me tomó por sorpresa interesante idea sobre todo porque hubo muchísimo contenido que no fue incluido en la película principalmente porque esta acabaría siendo demasiado larga, si no recuerdo mal en la película había planes de ver una pelea entre Nappa y Raditz niño, también había escenas de Gogeta y Broly luchando en el espacio además de alargar la parte de los Saiyans y la muerte de Bardock ya que en la película todo eso fue muy apresurado pero eso de Gogeta y Broly peleando en el espacio, supone que los Saiyans si pueden vivir en el, pueden estar en el espacio pero por corto tiempo, tampoco no por mucho tiempo digo nomás yo quisiera que convirtieran esta película en... porque si realmente pudieran resistir el espacio, no necesitarían naves, o bueno, las naves solamente son más rápidos que ellos, pero yo digo nomás, o sea, ellos pueden resistir el espacio exterior pero por poco tiempo, no por mucho tiempo para poder expandirse en esas cosas que se dejaron en el tintero, y así gracias a estas dos sagas podrían ganar tiempo para que el manga continuase todavía más, por lo que podría empezar la saga de Moro con total tranquilidad eso es lo que a mí me gustaría, pero creo que la realidad que nos espera es que el anime volverá como mínimo dentro de dos años empezando directamente... no digo eso lo que va a hacer de frente con la saga de Moro tenía razón con la saga de Moro lo sabía, lo sabía, lo sabía tío, lo sabía y bueno, aquí está la pregunta de Angel, que Angel es un suscriptor y amigo mío, la verdad que aquí le envío un gran saludo y que está participando mucho en los videos de Celio, muy bien te felicito, ¿eh? ¿Harás un video de momentos tristes de Dragon Ball? Buena pregunta, ¿eh? Yo pienso que Celio sí puede hacerlo pero... como que le entraría melancolía un poco ahí a Celio, ¿no? por ver algunas escenas que le pueden poner un poco más triste de lo normal, ¿no? Puede ser, puede ser pero yo digo que sí lo podría hacer Lo he puesto en cámara rápida Ahí está, eso está bueno que le ponga en cámara rápida para que me ría, ¿no? Igual como me reía en la parte 2 con el este de Cel y todo eso y en la parte 1 ya no me acuerdo qué era pero también era algo así con voz aguda y voz rápida me daba risa, tío, lo que hace Celio Nah, no lo creo ya hay millones de videos en YouTube sobre eso no creo que haga falta otro más Ah, bueno pero obviamente la mayoría de videos, pues tienen la esencia de los youtubers y yo pienso que con Celio con su propia esencia que tiene de hacer videos podría destacar de los momentos tristes de Dragon Ball Digo nomás, es mi opinión Bueno, la pregunta de Rodrigo Romero AMB ¿Qué prefieres? ¿Budokai Tenkaichi 3 o Fighter Z? Yo no puedo responder esta pregunta porque el Fighter Z solamente he visto las peleas no lo he jugado porque mi PC no la aguanta y no he visto el modo historia no sé ni de qué trata y el del Budokai Tenkaichi 3 sí lo he visto pero tampoco no voy a hacer una comparación algo que no he visto con algo que sí así que esta pregunta se la dejo Celio ya que él lo habrá jugado los dos juegos en el modo historia y en las peleas a ver, en las peleas yo prefiero al Fighter Z, ¿vale? porque yo he visto los dos he jugado el Tenkaichi 3 y he visto el del Fighter Z yo prefiero más de las peleas en Fighter Z pero en la historia no te lo respondo porque no he visto la historia de Fighter Z lo siento ah, pensé que le iba a poner cámara rápida me quedo tres veces con el Tenkaichi 3 el Fighter Z está muy bien pero los juegos de lucha competitivos en 2D no me apasionan demasiado me aburren enseguida yo personalmente prefiero los juegos de lucha en 3D o sea cada rato se ingenia, ¿no? Celio, ¿no? ahora lo pone así en horizontal o sea, ¿qué carajos? Celio, ¿qué te pasa, tío? bueno, la pregunta de Mariano es el... 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 disculpen, pero esto es más difícil que los exámenes Mariano es el... ahí está vale es el... vale, ahí está para ti, ¿cuál es la peor transformación? canon y no canon buena pregunta buena pregunta o sea, no la mejor no, la mejor no ya está muy visto ya ahora tienes que decir la peor la peor transformación vamos a ver qué es Celio que dice por el poder de Kaito transformación para mí la peor transformación canon es el super saiyan dios se nota que a Celio no le gustó la transformación pero a mí me daba igual como... era muy simple como le gusta a Toriyama me da igual pero bueno eso de que juntando a seis super saiyans obtengas mágicamente un poder ah bueno hay que admitir que la historia también es una mierda y copiada de GT esa mente superior al del super saiyan 3 es que me parece poco creíble incluso para Dragon Ball por no mencionar que se olvida además podrían haberlo hecho en la saga de Majin Buu pero en la saga de Majin Buu no había el sexto saiyan pero podrían haberlo intentado ¿no? digo nomás transformación casi al instante sustituyéndola por el super saiyan blue haciendo que el super saiyan dios quede relegada a algunos cameos y a vender figuritas es que me parece que esa transformación se planeó de la peor forma posible y la peor transformación no canon pues diría que es este extraño da que cojones es esto tío que dijo gogeta es o sea que gogeta versión diablo porque la verdad es que que mierda es esto tío me parece un demonio me parece una transformación feísima retúrri o sea esta es una combinación entre gogeta venon y y y el como se llama este líquido de de dragon ball si de dragon ball super que que cuando te cuando te 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 capturaba te absorbía todas las habilidades y tú desaparecerías después de tiempo esa esos tres se fusionaron y se combinan para hacer esta guardada porque la verdad es que es una mierda gogeta el líquido morado y venon idéntico idéntico es esa fusión sale esto así 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 te lo digo y que no existen palabras ser por favor no te pase de pendejo en serio ahora lo pone es que no sabe cómo improvisar creo bueno la pregunta de daniel te gusta el origen de goku buena muy buena para mí hay buenas partes buenas y malas partes o sea es un conjunto de las dos ok vale yo lo digo así no está mal pero me gustaba millones de veces más el origen del especial clásico era más aunque también hay que admitir que si se ve que se puede se copió de superman aunque no sé cuál salió primero así que ustedes me pueden decir en los comentarios cuál salió primero dragon ball o superman porque la verdad es que los dos son iguales en cuando envían algo con la tierra nada más digo eso nada más nada más encajaba muchísimo mejor con la historia de dragon ball no solo porque nos presentaban a los saiyans como guerreros violentos tal como veíamos en la saga saiyan sino porque también en la saga freezer veíamos extractos de este especial además de ser el mismo bardock que aparecía en el manga es decir no solo era un origen mejor sino que además encajaba fantásticamente en la historia pero nada Toriyama se deshizo de todo eso que quedaba también que se le va a hacer y ahora de los adiós elión bueno la pregunta de benjamín durán araya que la verdad también es un sub y amigo mío que de aquí le envío un gran saludo y que bueno que esté participando en los videos de ser león muy bien te felicito cuál crees que es la fusión más poderosa de todas contando las no oficiales contando o sea sabemos que las oficiales y las las oficiales son las que tienen la marca de la empresa vale y las no oficiales pues son hechas por fans y ya está ok yo no sabría qué responder porque yo no me he visto todas las no oficiales así que me he visto unas dos nomás me faltan un montón lo siento no puedo responder eso buena pregunta tengo el inmenso honor de presentarte a Xeno Gogeta Super Saiyan 10 que mierda o sea Dios bueno yo no sabía ni de su existencia en serio no sabía pero que es esto tío un poder que escapa a la imaginación bueno no no espera no diles con eso ¿por qué no un Gogeto Super Saiyan Mystic 5 cuyo poder resultaría grotescamente un Gogeto Gogeto no es Gogeta bueno incomprensible para cualquier dios del multiverso y podemos ir más allá porque varios universos de distancia por encima encontramos a Gogeto Super Saiyan Infinito ya este ya es la locura tío es que ya no hay ser más poderoso que este en serio oye pero se supone que el Infinito tenía el cabello más largo ¿no? tenía como un cabello más esponjoso o sea más grande bueno a este se le ha reducido el cabello quien con un solo pestañeo destruiría todo lo existente y con cada paso que da provoca 50 Big Bangs y 40 Supernovas me duele la cabeza de pensar que tan poderoso podría llegar a ser este personaje es que no hay explicación no hay explicación ya esto ya es la locura bueno la pregunta es de Herakis YouTube la ha puesto en normal ya claro ¿qué opinas de la saga de los dragones oscuros? me gusta a mí me gustó mucho la idea pero como la ejecutó todo animation me pareció una mierda pero bueno no tan mierda las habilidades que tenían eran dependiendo de los deseos que habían cumplido y el más decente para mí era el dragón de una estrella o sea Omega Shenron pero me parece una idea genial y ojalá que Akira Toriyama la piense como última idea para Dragon Ball para el final en serio sería estupendo en lo personal bueno esto esto ya es de Cellion o sea hacer esa voz aguda rápida está bueno que está bien me gusta bastante lo único que le criticaría es porque Goku no se transforma en Super Saiyan 4 para acabar rápido con algunos de ellos pero en general está muy bien y cuanto más es que sabemos que a Goku no le gusta usar todo su poder vale le gusta así probar a sus oponentes divertirse peleando así es la personalidad así de Goku bien imbécil pero más avanza la saga mejor se pone hasta llegar al épico final y eso de que el enemigo final de la serie sean las bolas de dragón es una idea gran brillante que no me sorprendería que la reciclaran canónicamente en un futuro si pero que la reciclen bien en serio sería fenomenal la pregunta es de Alex Bo bola Alex bola Alex bola joder bueno te gustaría que hiciesen hiciesen un remake de GT en el que se corrigiesen errores eliminarían relleno etc yo pienso que es muy difícil que lo hagan o sea nunca dragon ball ha tenido remake bueno el remake de dragon ball es kai vale que está muy bien pero de GT no creo lo único que pueden hacer de GT es que los fans lo corrigieran hicieran un dragon ball GT kai suena bien no dragon ball GT kai o sea los fans los mismos fans pero los los creadores de animation no creo que lo hagan ni cagando lo siento esa es mi opinión si hacen un remake de GT quisiera que fuera canónico corrigiendo errores eliminando relleno agregando cosas nuevas más todo lo creado en super y siguiendo la historia después de Z para que todo sea lo más perfecto posible pero me parece que algo tan bonito jamás llegará a existir en serio en serio tienes razón bueno y otra vez de lado o sea increíble Celion horizontal ahora bueno la pregunta es de Electrofuga ese nombre bueno ¿cuál crees que es tu video de dragon ball con más hate y comentarios estúpidos? bueno esto lo debe saber Celion yo no así que pues yo creo que estos dos tienen una fuerte aunque me ha gustado en GTA San Andreas que le haya puesto el el personaje de Goku Super Saiyan 4 3 así interesante le ha puesto un mod pero bueno ah estos dos videos son los que tienen más hate de competencia este es un video que me quedó bastante fanboy para mi gusto solo diciendo cosas buenas de Super e ignorando todo lo que la serie hace mal y como consecuencia hay una fuente inagotable de comentarios de personas a las que no les gusta Super y se quejan muy fuertemente de lo que digo en el video y eso entra comentarios estúpidos pero bueno que critiquen todo lo que quieran estoy hasta de acuerdo con ellos es que ya ni siquiera leo los comentarios de este video porque ya me sé todas las explicaciones que dan y este de 100 misterios llegó a tener tantos comentarios estúpidos de personas con déficit de atención que hasta eliminé los comentarios yo al principio del video ya decía que muchos de los misterios que mostraría no eran canon y aún así el 90% de los comentarios era gente quejándose de que las cosas mostradas en el video no son canon era penoso tanto que decidí eliminar los comentarios porque mi bandeja de notificaciones se saturaba de personas diciendo exactamente la misma eso pasa en serio bueno Seljon ya está así harto de que todo el día le estén viendo aunque dice que lo acepta pero masivamente ya no y tiene que ir eliminando porque también se satura la pregunta es de exofantux exofantux ahí está ahora sí te has sentido estafado comprando algún producto de la serie de la serie que de la serie ya sea una figura o un manga yo pienso que se habrá sentido estafado de ver el producto del Dragon Ball del manga no del 2006 sino del 2016 creo o 2015 2015 no eso sí es estafa con figuras no porque no compro pero me sentí estafado comprando el desastroso compendio 4 lleno de errores ah bueno yo pensé del manga que sacaron en el 2015 donde arruinaron la traducción del 2006 ah bueno este del convenio también lo habló y no lo han corregido planeta comics no lo corrigió eso es lo que me acuerdo de su video y que tardaron mas de 2 años en corregir que además la tienda donde me lo compré dejó de existir así que ni siquiera he podido devolverlo o sea que la tienda donde compró ya dijo a tomar por culo nosotros ya no vendemos ningún producto de dragon ball cerramos y listo se fueron a la fuga ojalá algún día pueda venderlo bien difícil que lo venda salvo de alguien que no conoce dragon ball y recién se está incorporando a la historia de dragon ball puede ser que le encaje ahí si puede ser que lo venda pero bueno la pregunta es de noxuruje seldion quien crees que gana goku o superman otra vez esta pregunta de mierda en serio yo digo que goku si le puede ganar superman ahí está de frente se lo digo ya está me voy a dar explicación depende el superman ultra mega DC prime one million no se que gana a la miércola bueno este no que tampoco yo digo de superman de la versión obviamente del anime de lo que sacaban ahí superman o tal vez de las películas pero nada más y de goku también hablo si de las películas o del anime pero tampoco no voy a meter aquí al manga no cualquier goku canónico pero si se trata de un superman de los antiguos y raros como el superman que usa criptonita roja para transformar su cabeza y dar órdenes mentales a hormigas nucleares ahí ya si que gana goku fácilmente de lo que si estoy totalmente seguro es de que goku super saiyan mystic 5 gana a cualquier versión de superman un sumo o sea que a superman ya lo dejaron yo la pregunta es de mr.l340 en algún futuro veremos la fusión gokan gokan o sea la fusión de goku y gohan yo pienso que no solamente era una idea de akira turiyama que se iban a fusionar pero al final majin bu pues absorbió a gohan y ya pues se fue toda a tomar por culo y se tuvo que fusionar con vegeta vaya ahora que lo dices todavía ni siquiera existe esa fusión en dragon ball hero yo creo que algún día sí que la veremos principalmente porque ya existe la fusión pero no en la versión canónica así que no me sorprendería que algún día veamos a un gokan en dragon ball heroes pero solo en heroes en el canon sí pero no habría tan mucho cambio que digamos porque goku y gohan se parecen así que cambio cambio no habría mucho muchísimo que veamos esto a ver vamos a leer primero la pregunta la pregunta es de xd chronox world wolf x alguna vez que dice alguna vez en la serie se ha confirmado se ha sin h explícitamente que los saianos son las son la raza más fuerte del universo 7 en serio en serio yo pienso que hay razas más fuertes que los saianos cuando aparece rabitz dice claramente que los saianos son los más fuertes del universo erróneo erróneo momento donde afirman eso tan claramente bueno para mí es erróneo hay otras razas que son más fuertes que los saianos y que yo pienso que ellos no han investigado todo el universo porque el universo es gigantesco pero bueno la pregunta es de yaresat ¿qué te importa más de los doblajes? ¿la traducción o las voces? qué buena pregunta yo pienso que es ambas o sea las voces que encajen muy bien con los personajes esto ya es mi opinión y la traducción que obviamente va a ser que nosotros podamos distinguirlos de otros doblajes de otras traducciones ¿vale? por ejemplo la latina es la que me gusta más pero sí hay que admitir que tiene errores y bueno la japonesa pues es la versión original que también comete pocos errores pero me gusta más la de Kai Dragon Ball Kai es genial me gusta más que la latina en serio para mí lo más importante es la traducción aunque aunque creo que de lo que estoy viendo de lo que he visto el de Dragon Ball Kai Ultimate de Seldon me está gustando ese en serio ah la traducción ya que se nos respeta me parece que es cagarse en la serie las voces pueden estar bien o mal pero si todos los diálogos de una serie son inventados para mí esta pierde todo derecho a ser tomada en cuenta la traducción de Dragon Ball en castellano está uy se transformó en Super Saiyan 5 tan corrompida que casi parece una parodia y por tener otro ejemplo el otro día por simple curiosidad me puse a ver Dragon Ball en su doblaje más machiste el en serio en serio hay un doblaje machista en el valenciano que yo no conocía eso y mirad que me encontré a ver mirad quiero usar la onda de choque de los grandes antepas what the fuck que 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 es la onda de choque la onda de choque pero que mirra es eso es la arma es la arma más poderosa del mundo vale ok concentra toda su energía mental y física y la proyecta de golpe tenemos suerte mucha gente vendería su alma para que que a quien le vendería su alma ahora no hay baba porque la verdad que como cojones puede decir esto Yamcha estáis viendo esto estáis viendo esto esto que cojones es esto es una es que no sé ni como describirlo yo si es una mierda ya está listo con eso ya me aseguro con eso lo digo todo dios santo que frustración a ver la pregunta es de phantom nick 0xb vale o bueno 015 vale en número romano ¿cuál sería tu juego de dragon ball perfecto? no hay ninguno perfecto ¿te gustaría conocer a la voz de woku en japonés? va mi juego perfecto e imposible de dragon ball sería estilo kakarot con mundo abierto cooperativo para recorrerlo junto a varias personas abarcando todas las series y películas con un modo de lucha online con más de 200 luchadores y sin nada un juego tan épico y completo que es imposible que exista sí obviamente ya lo dijo él que es imposible que exista y yo también dije que no hay ningún juego perfecto así que con eso ya queda demostrado lo de si me gustaría conocer a la voz de woku en japonés la verdad me da lo mismo no es que me hiciera fan girlear demasiado yo también o sea no es que me guste tampoco conocer a los a los estes si los conozco normal pero yo los trataría como amigos y nada más o sea yo no los trato como ídolos o este nada de eso igual si conozco también a los a los dobladores mexicanos o a cualquiera yo no tengo ningún ídolo hasta ahora pero bueno la pregunta es de juante echidna que pensas piensas no eso ya aburre ahora es la nueva palabra que pensas así sobre se nos ama diseño por y personalidad uff a ver serio a ver el diseño para mí de se nos ama es muy infantil muy mierda y personalidad peor así que no lo veo como un dios del todo lo siento pero bueno ya sabemos cómo es con Toriyama no y todavía le ponen más cerca que pendejos del león me parece extremadamente infantil para el rey supremo del multiverso pero aún así no me sorprende porque se nota que eso es cien por cien el estilo de Toriyama exactamente es lo que digo que obviamente ya esperaba lo que iba a ser Toriyama obviamente eso de darle el poder más absoluto al personaje más pequeño y que parece menos peligroso eso es súper súper de Toriyama por cierto añado que se me hace demasiado similar a Stewie de padre de familia que pasaría si se saca la máscara se saca la cabeza de Senosama y sale este tarado no puede ser o sea la gente dice hay un crossover entre padre de familia y Dragon Ball y esto se hace multiversal esto me pregunto seriamente si Akira se basó en él para crearlo en el mismo personaje con skins diferentes a ver a la mierda Selion en serio ya esto que mierda es bueno la pregunta es de Nicotapa carita este y aquí está con sombrero de navidad ¿crees que Pan o Bra lleguen a ser Saiyans poderosos en la serie? sí pero transformarse está bien difícil pero creo que sí lo pueden llegar a ser todo depende de Toriyama también pero yo pienso que sí hay una posibilidad de que sean poderosos porque recordemos que Pan ya aprendió a volar puede sobrevivir al espacio y es muy poderosa así que para ser una bebé incluso puede sacar aquí que tengan un gran poder yo creo que es seguro lo que no espero es que se conviertan en personajes relevantes bien claro creo que van a ignorar con aún más fuerza a Pan y Bra además en Japón creo que hoy en día está prohibido hacer que los niños peleen en un anime o algo así pero ¿por qué? o sea es un anime tampoco no te lo tomes como vida real ¿no? eso es lo malo sí por eso es que Goten y Trunks apenas tienen protagonismo pero bueno eso que pena Nando Martínez la pregunta es ¿te gustaría ver historias alternativas de Dragon Ball? creo que esto para Cellion es obvio ¿no? que sí porque obviamente él ve historias alternativas de Dragon Ball conoce mucho más animes que mucha que mucha gente muchos mangas que mucha gente y bueno aquí Goku pues ya está del lado o sea Cellion se la improvisa todo ya lo hizo de muchas maneras hasta lo ha hecho de una manera de un zoom o de un estiramiento alargado que la verdad pero bueno acá ya le pone de lado y después de repente lo va a poner al otro al otro costado pues claro que sí de hecho hay algunas historias alternativas que incluso merecerían ser canon como Dragon Ball Multiverse que me parece una secuela perfecta para Z se nota que está hecha por fans que saben lo que quieren la mayoría de los fans o incluso hacer una serie que fuera un reboot de Dragon Ball y narrar una historia completamente diferente yo estoy abierto Dragon Ball Reboot con que Goku sea mujer ¿no? bueno el de Multiverse sí o sea me ha gustado pero tampoco no sé si encajaría muy bien en la historia no sé yo pienso que encajaría en GT pero bueno ya no importa mejor no digo nada digo nomás digo nomás todo eso ah ahora lo pone de inclinado y todavía acá abajo es el mío me troleaste bueno la pregunta es de Luca Cardassi Cardassi ¿cuál consideras que es el aumento de poder más ilógico de Dragon Ball? entre paréntesis obviamente clásico Z GT y super hay varios el primero que me viene a la mente es que Goku al llegar a Namek estaba más o menos igualado con y después ya con un Senkai ya puede pelear con Freezer en su cuarta forma y tras curarse ya podía luchar en condiciones contra Freezer forma final me parece de locura o Gohan que en la saga de Bu era un inútil y tras el ritual con el anciano se volvió el ser más poderoso No Kaiyushin pasó a ser más fuerte que un Goten Super Saiyan 3 sin entrenar ni nada para mí esos son los dos aumentos de poder más WTF y hay más y bueno la pregunta de Jared Zat otra vez buena eh veo dos preguntas del mismo usuario ¿crees que habrá otro personaje con el Ultra Instinto? yo podría votar por Vegeta que pueda haber oh mira acá volumen 90 interesante pues al ser el Ultra Instinto una técnica o al menos creo que se puede un estado un estado a mí ya no me queda claro nada pienso que varios personajes podrían aprenderlo como Yamcha Gohan Tenshinhan etc sería un modo de que personajes si pero yo pienso que Vegeta es el más el más apropiado ya que él también está entrenando con Goku así que puede hacerlo que se han quedado muy atrás por ser muy débiles recobrarán el protagonismo y así no fuera todo solamente Goku y Vegeta no me jodas Elion ¿en serio vas a hacer esto? que increíble Elion la verdad me sorprendes cuál es la pregunta de Giancarlo Carlos no Carlos eh Carlos Castillo Sánchez ¿cuál es el peor opening hecho internacional de Dragon Ball para ti? para mí es el latino de Dragon Ball el opening 2 del torneo del poder para mí es el peor en serio disculpen pero para mí es el peor en latino por si acaso para mí el opening de Francia es el peor he escuchado el de USA pero incluso ese me parece que tiene más dignidad y respeta más a la serie el opening de Francia es directamente un bueno bueno es opinión yo digo internacional o sea y también de latinoamérica que yo digo que el peor para mí es el de Dragon Ball opening 2 del torneo del poder nada más digo eso insulto con una canción insultante para Dragon Ball y una selección de imágenes y escenas que podríamos calificar como spoilers como el peor AMV de la historia que esto fuera usado como opening de Zeta me parece una falta de respeto a la serie y que hoy en día esto sería totalmente inadmisible e imperdonable pero a la gente ahora va con la skin de Vegetta en GTA San Andrés interesante ¿en serio? ah bueno ya sabía que le iba a poner del otro lado o sea ya se veía venir la pregunta es de Corazul 3344 ¿podrías enseñar tus figuras y colección de Dragon Ball? pero no sé si tendrá figuras el John pero colección de Dragon Ball creo que tiene los mangas eso ¿no? pero figuras bueno vamos a ver que dice por el poder de Kaido transformación por supuesto amigue aquí tienes mis tomos de Dragon Ball y mi figura de Raditz cojo esta es mi colección no soy de comprar postes o sea esta es su única colección de Serlion que humilde es Serlion para tener solamente esto bravo bravo Serlion te felicito ni figuritas ni camisetas de hecho este Raditz lo tengo porque me lo regalaron en una tienda pero en serio no soy de comprar merch uy pero ¿qué le pasó a Raditz? ¿qué le pasó con su pie? o sea está cojo tío o sea le han apotado el pie ¿qué pasó? ¿qué pasó a Raditz? o sea cuando murió atravesado con pícoro no le quitaron los pies así que no le quitaron el pie no entiendo ¿qué le pasó ahí? no bueno de repente ha habido un descuido de Serlion y se le rompió ¿no? puede pasar bueno la pregunta es de JR a ver vamos a leer bien esto siendo totalmente sincero ¿crees que Dragon Ball en general aguanta el estándar general de calidad? ah yo pienso que sí sí o sí sí pues sí Dragon Ball en su totalidad en general diría que sí tiene una calidad bastante decente lo que carecería de calidad es ya Dragon Ball Heroes que no tiene lógica alguna historia mal contada y apresurada y con fumadas en cada capítulo las series principales sí se dejan ver y en general creo que todas tienen un buen estándar de calidad porque si no hubiera sido así no hubiera tenido tanto éxito tampoco en serio yo digo a ver la pregunta es de ABS 81 85 del top de transformaciones más fuertes de Goku que hiciste si este hubiera obtenido la transformación conocida como Super Saiyan Super Saiyan ¿qué? Super Saiyan 20.000 así creo que si Serlion hizo algo de eso ¿qué tan poderosa sería dicha transformación? vamos ¿en qué posición estaría? ah vale creo que no lo incluyó al Super Saiyan 20.000 en su top ok interesante pregunta ¿eh? me gustó muy buena a ver yo pienso que estaría en segundo puesto disculpen pero yo pienso eso estaría en segundo puesto no sé qué dirás Seldion porque yo ya reaccioné a los top de transformaciones más fuertes que hizo Seldion obviamente de Goku el Super Saiyan 20.000 está a la par que el Super Saiyan infinito que es cierto aprovecho para mencionar que el Super Saiyan 20.000 no se llama así porque vaya después del Super Saiyan 19.930 no porque ya sería una locura ¿no? estar contando todas las transformaciones 9 se llama así porque puede superar 20.000 veces la velocidad de la luz la cuestión es que tanto esta como el infinito son transformaciones rivales con un poder equivalente pero yo creo que el Super Saiyan infinito es ligeramente más fuerte entonces está a segundo puesto acerté acerté ahí ahí le doy bueno la pregunta es de Lucas Porto 819 a ver opinas que héroes debería ser más que un anime promocional como harías Dragon Ball Heroes así creo que Celion habló de esto y que debería ser más que un anime promocional para promocionar el videojuego y la verdad es que sí tiene mucho futuro incluso la animación también los dibujos todo eso son muy buenos son muy superiores a las sagas de Super oeste en serio yo lo digo tal y como es para mí tiene un buen futuro y debería ser más que un anime promocional pero bueno por ahora está hecho así ok y también tampoco creo que no van a hacer una misma animación o un mismo dibujo porque obviamente el anime promocional solamente son 8 minutos 7 minutos por ahí y obviamente lo hacen muchísimo mejor que un capítulo de 20 y tantos minutos ok ahí lo harían todo apresurado Yohiro lo habría hecho adaptando los mangas que ya hay sobre ellos en los que se cuenta una historia de manera decente pero lo que nos dan son capítulos apresurados casi sin contexto y con escalas de casi sin sentido porque ni siquiera sabes cómo alcanzó ese poder o sus poderes son ya muy grandes como la de ¿cómo se llamaba este guerrero? ya ni me acuerdo ya se me olvidó Canber Canber que es el más roto de todos poder sin lógica alguna de todas formas no me molesta para mí el anime de Heroes son cinemáticas de un videojuego me encanta ver como pero realmente sus animaciones y sus dibujos son superiores a muchas de las sagas de Dragon Ball de Dragon Ball Super o Dragon Ball Kai increíble a ver vamos a leerlo me he puesto super Dragon Ball Heroes en castellano vale ha empezado a sonar la música de cabecera vergüenza ajena y propia es poco decir empieza ha empezado a sonar la música de cabecera vergüenza ajena y propia es poco decir bueno mejor dejemos que el loquen no lo diga nada lo diga en el planeta de Bill aparece Mike diciendo que Trunks ha desaparecido lo he quitado si duró un minuto más viendo esa mierda ahora mismo me he buscado a la Interpol por amenaza como profandar semejante obra maestra pero como esto de verdad no tiene sentido es buscarle el sentido no puede ser tío no puede ser hoy que publicación tan buena en serio me ha dado risa tío celión que genial en serio que muestres esto está muy bueno me ha gustado bueno la pregunta es de KidBlue05 ¿crees que los juegos de Xenoverse deben continuar? yo no puedo responder esto porque ya saben que yo de Xenoverse solamente conozco algo nada más o he escuchado hablar sobre la historia de Xenoverse y nada más así que es serio aunque lo diga no creo que merezca la pena que continúen un Xenoverse 3 lo veo carente de sentido porque incluso el Xenoverse 2 sigue recibiendo actualizaciones y nuevos personajes a día de hoy lo que creo que harán es simplemente ir actualizándolo y mejorando juegos con los años tampoco veremos por ejemplo un Fighters 2 lo que harán es actualizarlo e ir añadiendo cosas hasta que el juego finalmente muera claro igual que Geometry Dash que va a añadir actualizaciones y va a morir a ver la pregunta es de Andrus ¿qué dice? ¿cuál es la mayor fumada así de la nada pero dice que viste en el anime en el anime de Dragon Ball Super durante su emisión comparando al manga interesante pregunta interesante yo creo que la mayor fumada es la de Golden Freezer discúlpeme pero para mí mi opinión es la de Golden Freezer es una de las mayores fumadas que he visto a ver ¿qué dice salión? no hay fumada superior a que digan que te puedes convertir en su bueno eso también pero para mí es la de Golden Freezer de que puede entrenar a cuatro meses y ya se volvieron más fuerte y hasta ahora no lo aprovechan eso es lo que Freezer puede hacer pero o sea puede seguir entrenando después de la saga de Super Broly puede seguir entrenando y no no dice no mejor entreno después en el tiempo limitado que voy a tener Super Saiyan acumulando aquí en la espalda me parece súper ridículo y echa por tierra todo el esfuerzo que les llevó a los demás personajes conseguir transformarse pero bueno como esto un poco que tiene explicación con lo de Goten y Trons puede ser pero eso de que esté en la espalda eso creo que se le inventó Toei hay que emitirlo no creo que en el manga esté así pero yo digo que la mayor fumada tanto en el manga como en el anime es la de Golden Freezer en serio en serio bueno que se le va a hacer a ver la pregunta es de Rodrigo Alvear toca ¿qué te parece Hit como personaje? poder habilidades etcétera a mí me parece un buen personaje como asesino todo eso el poder meh creo que está mucho mejor en el manga aunque también el poder en el anime me ha gustado no está mal pero a veces lo desaprovechan eso es lo malo me da risa en serio esto está decente con habilidades guays y tal sé que Hit tiene muchos fans pero a decir verdad a mí siempre me ha dado un poco igual y además me parece que no se le va a dar demasiada importancia en el futuro en el manga vegeta super saiyan 3 esto es lo que la gente yo pienso que si esto aparece en el anime de la versión canónica de dragon ball la gente se excitaría y diría oh si vegeta bueno es un ejemplo nada más lo que yo digo puede ser no sé quién sabe la historia continúa con la saga de moro y la de granola y se ve que están ignorando todo lo referente al resto de universos se centran solamente en goku y vegeta del universo 7 y ya está esa manera de volar de vegeta un poco gay no sé no pero bueno no importa bueno la pregunta es de el man de shit boss shit boss ya que goku está dominando literalmente la técnica definitiva de batalla o sea el ultra instinto o bueno que realmente es la doctrina egoísta pero ya no importa como le darías un trasfondo o villano que le haga que le hagan problemas a los guerreros sin ser un ángel o dios o algo divino en general por ejemplo granola puede ser un buen contrincante pero para la doctrina egoísta no creo pero bueno aquí toy o toriyamas tendría que fumarse algo algo que se fuma siempre para ser un buen villano ojalá ojalá o de repente uff quien sabe uff de repente le da cachetadas a se o q en otro instinto quien sabe no digo nomás viendo las escalas de poder a las que han llegado creo que solo dioses o seres de calibre parecido les pueden llegar a suponer un problema granola ha usado el hack de pedir en serio esto es un hack que buena es el león que buena para ser directamente el más fuerte porque de otro modo no veo que les puedan suponer un problema aparte de los demonios del frío ala bueno todavía me lo pone así no es increíble la pregunta es de el mario 69 bueno que es un sub y amigo mío también así que mario muy bien que estés participando en los preguntas de salión que creo que ya participó también igual que ángel igual que benjamín son los que más he reconocido si hay alguien que no haya reconocido por favor que sea sub y amigo mío por favor que me lo escriba en los comentarios ¿qué fan mangas recomiendas? hay muchos multiverse bueno no he visto muchos he visto dos o tres nada más por si acaso tampoco no soy mucho de ver mangas porque me gusta más ver animes pero bueno pero anime anime porque tampoco animes tampoco no he visto muchos he visto como dos o tres nada más o sea pero igual ¿no? el Dragon Ball AF de John Gigi el Dragon Ball After también de John Gigi Dragon Ball Saiyan esto lo explicó en su cronología de Dragon Ball ¿no? cómo ver Dragon Ball de manera canónica o no canónica algo así este es el video que yo reaccioné también estos estaban Power Dragon Ball X y Dragon Ball Multiverse me parecen buenísimos el multiverse lo recomiendo porque es el que yo he visto es el que yo he leído ¿vale? hasta la mitad nada más he leído por eso es lo que recomiendo yo y la verdad es que está bastante bueno son hechos por fans ¿ok? o sea no son oficiales los oficiales son que tienen la marca de todo animation ¿ok? y bueno aquí la pregunta es de el dios otra vez ya es su segunda aparición ¿crees que en un futuro UF bueno UF es así no UF es con una a una nada más pero bueno no importa tendrá mucho protagonismo podría ser yo pienso que podría ser pero tal vez sea como en GT que lo dejan de lado y ya pues dicen que se quede como Gotenitrons o Panibra así lo vamos a dejar de lado que sea un secundario como Gohan más o menos por el poder oye se superó Celion aquí ya le ha puesto cuatro imágenes de haciendo el mismo el mismo movimiento yo creo que lo tendrá si llegan a continuar la historia tras el final de Z en super dudo que tenga mucho protagonismo porque faltan años para que conozca a los guerreros Z pero ya veremos si algún día continúan después de Z o no bueno y todavía Celion por favor o sea cuántas veces vas a hacer algo diferente increíble se te va a acabar las ideas para la parte 4 vamos la pregunta es de Savant y esto es una carita triste ¿no? Goku o Vegeta de frente o sea dice ¿cuál te gusta más? o sea sin preguntar así nomás Goku o Vegeta o sea ¿cuál te gusta más? Goku o Vegeta a mí me gusta más Vegeta tiene mejor historia mejor personalidad que Goku pero me gustaría que haya una fusión entre esos dos o sea un personaje que tenga lo mejor de ambos ¿vale? y salvea un guerrero muy fuerte y no solamente con mejor historia mejores habilidades mejor personalidad aunque yo prefiero más Vegeta en serio está mucho mejor escrito prefiero a Goku lo sé cero originalidad pero Goku me gusta mucho más desde siempre quizá por lo icónico que es a ver Celio Celio honesto ya es horrible en serio ¿qué es esto tío? ¿qué es esto? bueno la pregunta es de Manu 132.005 tengo que hacerlo así ¿cuál es el juego de Dragon Ball que más te ha decepcionado? yo de juegos ya dije que he jugado el Budokai Tenkaichi y otro más pero nada más así que Celion respondeme esta pregunta porque yo de juegos no sé mucho de Dragon Ball yo diría que el Shenover 1 me pareció un juego muy lento muy tosco el sistema de combate me parecía muy incómodo los modelados de los personajes me parecían horribles y la traducción ah bueno aquí mira mira Pan o sea mira Pan mira Trunks este es Trunks ¿no? pero pero ¿qué mierda le ha pasado a Trunks? pero ¿qué cara es esta de Trunks? igual en la cara de Goku está decente pero bueno en la cara de Pan no está mal pero no sé como que le veo un poco más de un poco mal dibujo ¿no? un poco mal como lo han hecho mal diseño pero este de Trunks ya se pasaron de pendejos o sea ¿qué cojones es esto? o bueno tal vez me equivoque si alguien sabe quién es este personaje o realmente es Trunks me lo dice en los comentarios porque está feísimo muy mal lo acabé desinstalando porque todo eso me quitaba las ganas hay juegos que considero peores como el Battle of Z pero ese ya ni me molestó ah bueno este ni siquiera lo conozco el de Shenover ya dije que he oído hablar de él nada más se me quitaron todas las ganas de probarlo siquiera ahora falta nomás que haga un macro o sea de imágenes chiquitas y ahí que salga ¿no? el BuderKite ya sería lo último la pregunta es de Rafael Waddix hechas de menos el Nijo Ibo o sea el bastón mágico como se le dice en japonés y como se le debería decir realmente en latino o en España pero bueno yo en lo personal no he hecho de menos el Nijo Ibo o sea sería bueno que lo digan pero ya eso solamente lo dicen en japonés y ya está ¿no? esa voz así con varias voces juntas interesante es que en serio parece una voz robótica lo he hecho de menos yo quisiera que volviera pero no creo que pase su uso ha quedado totalmente olvidado en el tiempo me acuerdo que cuando se anunció la película de Broly lo mostraban en los pósters como reclamo nostálgico o algo así pero obviamente el bastón ni siquiera apareció en la película aunque es que ya quedó obsoleto el Nijo Ibo realmente el bastón mágico o el bastón obediente ya quedó totalmente olvidado y no te va a servir de nada es más ¿para qué te va a servir? o sea ¿podrían romper ese bastón ya? bueno la pregunta es de Momo y ya sabía que iban a poner aquí imágenes juntas a Selion o sea te estoy adivinando todas a Selion bueno no todas algunas nomás disculpa pero es que mira la he puesto así en varias imágenes chiquitas la pregunta es de Momo Productions ¿qué saga te parece la mejor? objetivamente hablando Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Dragon Ball GT ay dios a ver ¿cómo puedo responder esto? para mí me parecen todas todas son buenas aunque sí todas tienen todas también tienen error esto eso pero me quedo con todas no hubiese todas esas o bueno GT se podría echar un ladito no habría Dragon Ball realmente no habría Dragon Ball así te lo digo hubiera sido que le ponga todas las voces juntas ¿no? hubiera quedado potente objetivamente me resultaría difícil elegir entre DB o DBZ pero creo que me acabaría decantando por Dragon Ball porque funciona mucho mejor como serie por sí sola y hasta el relleno es bueno sin llegar a ser abusivo cosa que si pasaba en Z o lo mismo le ha puesto bueno la pregunta es de Angel ¿crees que se debería hacer una remasterización de Dragon Ball original hecho ¿por el qué? ¿por Toy similar a Dragon Ball Kai? sí aunque creo que Serlion ha hecho algo interesante ¿no? como el Dragon Ball Kai Ultimate yo digo nomás yo digo nomás pero bueno Angel otra vez apareció con el este de las preguntas muy bien bueno sin duda sí hace mucha falta del mismo modo que en Kai arreglaban muchos errores gráficos de Z del Dragon Ball original podrían hacer lo mismo por ejemplo en esta escena se olvidaron de dibujarle la cola a Goku cuando en el manga sí que la tiene esto en una versión Kai de Toei seguramente lo arreglarían pero por desgracia no creo que lo hagan me da la impresión de que Toei tiene los ojos en el futuro de la serie y no van a hacer nada más no tienen vista para el pasado o sea ellos también no para el futuro obviamente para ganar más plata eso es lo que yo tengo entendido con la época de Goku niño al menos tenemos las versiones oh el Super Saiyan dios ah Shibikai hechas por fans que eliminan el relleno y listo y también tenemos lo que hizo Celio como ya dije el Dragon Ball Kai Ultimate hola esto es ya uno de los máximos que ya le pone de lado a lado increíble la pregunta es de Fernando Gutiérrez pregunta loca ok así de la nada dice ¿en qué personaje te gustaría reencarnar? bueno a mí ninguno pero bueno vamos a ver qué dice Celio pero tampoco no es una pregunta loca que digamos bueno salió uno en el medio salió uno en el medio a ver a ver vamos a ver yo diría que Bills tiene el modo de vida más envidiable que existe como los gatos que obviamente no hacen nada se quedan dormidos y comen tienen la vida fácil eso es lo que dice eso es lo que yo veo ¿no? duerme todo lo que quiere es el ser más fuerte de su universo y todo el mundo está acojonadísimo de él es que ser Bills son todo ventajas a Celio no te pases pendejo este ya es pendejado o sea qué carajos tío qué es esto mierda qué es esto esto es como lo visualizo cuando hacía directos transmisiones en vivo me salía así la pantalla y varias pantallitas así y es que es idéntico tío la pregunta es de Diego Pareja ¿crees que se puede hacer un videojuego de Dragon Ball Multiverse? sí se puede en serio sí se puede yo ya lo dije y todavía se escucha bajito o sea de lejos supongo que sí aunque pienso que no tendría demasiado que ofrecer podría tener el modo historia del torneo todos los personajes jugables de dicho torneo y quizá un modo de pelea online y ya está pero aún así pienso que sería muy original un juego así yo lo compraría increíble en GTA San Andreas pues ya Vegetta o Goku están haciendo destrozos dice que él lo compraría o sea si obviamente saliera el juego de Dragon Ball Multiverse Cellion lo compraría vamos a ver la pregunta es de Undertaker o sea el Undertaker que es de lucha libre de la WWE 725 ¿cuántos minutos dura en total todo Dragon Ball desde Dragon Ball hasta Super? bueno es para contar o sea yo tampoco no sé cuánto duraría pero si me estás hablando de la versión obviamente con relleno te va a durar mucho más son días días no creo que semanas pero días sí en serio y si quieres ver la ley la de Cellion que es de Dragon Ball Kai Ultimate pues es un poco más corto y será entre uno un día o está entre uno o dos días pero lo demás sí es más días debe ser el doble o más eso es lo que yo opino ah y ahora se acerca lentamente bien pues juntando todas las películas OVAS Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball todo Dragon Ball GT Dragon Ball Super juntándolo todo nos sale una cifra de aproximadamente 20.374 minutos que sería 339 horas y 33 minutos que podríamos traducir como 15 días más o menos o sea más de una semana ¡haz la mierda! gracias Anzu por hacer un video ¿oh qué? ¿Anzu ha hecho un video de esto? ¡qué interesante! ¿cuánto tiempo te tomaría ver todo Dragon Ball serie películas ovas y especiales Anzu? muy buen Anzu en serio video hablando del tema a ver la pregunta es de Mario Jesús Salomón Escobar ¿qué juego te gusta más? hablando del apartado gráfico sin tener en cuenta la historia y sus personajes jugables a ver ¿qué dices alguien de esto? diría que el Fighters creo que todos podemos estar de acuerdo en que es el juego el apartado gráfico sí es espectacular las animaciones los dibujos son impresionantes de Dragon Ball con mejores gráficos ese y el Kakarot creo que son los mejores en ese apartado la pregunta es de David Guzmán Noguera Silvero bueno esto ya está en un zoom de 200 parece de 200 esto a ver ¿qué dice? ¿qué opinas del exceso exceso aquí le faltó la C de casa pero bueno ya de transformaciones en Dragon Ball y piensas que sería bueno que hubiera más o menos yo pienso que debería haber menos porque recordemos que en Super hay muchas transformaciones como la del Dios Dios Azul y el estado del Ultra Instinto que solamente debería haber una transformación que sea la cara de Super pero no hay en GT por lo menos hay el Super Saiyan 4 que es la cara de GT en la saga de Majin Buu es el Super Saiyan 3 pero bueno ya fue reemplazado por el estado místico de Gohan que para mí el Super Saiyan 3 debe ser la cara de la saga de Majin Buu en la saga de C es el Super Saiyan 2 en la saga de Freezer es el Super Saiyan 1 y en el Dragon Ball pues no ahí no existía eso ¿no? ¡Polo Poder de Kaido! ¡Transformación! Creo que ya hay demasiadas transformaciones y colores lo que yo consideraría más sensato es que añadieran transformaciones ya existentes o que aprendieran a combinarlas por ejemplo podrían añadir el Super Saiyan 4 al menos para Broly a Goku y Vegeta podrían... ¡Ah! Bueno o sea que hagan unas combinaciones pero para otros personajes o sea que las transformaciones sean para otros personajes que reciclen transformaciones darles el estado definitivo y que pudieran combinarlo con las transformaciones con Ki Divino o crear las transformaciones del Super Saiyan Blue 2 y 3 aunque bueno de momento se ve... Sí, pero eso sería un exceso ya de poder es como cuando Goku combinó el Kaito Ken con el Super Saiyan que obviamente dijo Super Kaioken eso es una locura y eso no lo podría hacer mientras estaba vivo no lo podría hacer tiene mucho exceso de poder que están tirando por el camino de unir el Ultra Instinto con las transformaciones normales así que más o menos están siguiendo este camino Anuncio se viene ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esto? Este es un asterisco o sea, Celdion ya en serio tiene tanta imaginación Celdion que ya esto esto ha sobrepasado los límites esto ya es en otro nivel bueno, la pregunta es de Luxio120 si estuviera en tus manos ¿volverías a F Kano? Yo he leído a F yo pienso que hay algunas cosas buenas y unas cosas malas si por mí fuera no lo pondría a Kano pero vamos a ver a Celdion ¿qué dice? ¡Anuncios! ¡Anuncios! Estás viendo un anuncio corto con grandes letras ahora inscríbete a nuestros cursos cortos para lograr tus grandes metas bueno si quieren pueden unirse yo no pero si ustedes quieren no hay ningún problema esto está bueno esto está bueno no si dependiendo si pudiera de mí crearía el anime de Dragon Ball AF como secuela no canónica de Dragon Ball GT donde veríamos toda la historia y transformaciones de AF empezando con la llegada de Saiko a la Tierra y quizá terminando con la batalla final de Goku Super Saiyan 10 contra Cell Boother pero fuera coñas si de verdad algún día Toei tuviera la osadía de crear un anime llamado Dragon Ball AF sería un éxito mundial instantáneo ¿en serio? acontecimiento anime del año la leyenda de Dragon Ball AF haciéndose realidad por fin ah claro tienes razón porque los fans han esperado a AF desde mucho muchos años es que internet explotaría si se llegase a algo así pero ya está estas son todas las preguntas por hoy de momento me quedan 70 preguntas por responder ah bueno no les quedan muchos entonces podría en una parte podría terminar en la parte 4 o hasta la parte 6 y ahí acaba o tal vez en la parte 5 así que trataré de incluir todas esas en la siguiente parte o sea que con la parte 4 creo que es la última ala yo pensé que le faltaban muchas preguntas por responder pero bueno 70 también son muchas hay que mentir pero bueno aquí se acaba el video la verdad es que me ha gustado mucho como tiene esa creatividad Celion la verdad de hacer todo eso las imágenes de responder todas las preguntas interesantes me ha gustado mucho el video la verdad igual que la parte 1 igual que la parte 2 bueno si tienen que reaccionar a la parte 4 cuando Celion la suba este video tiene que llegar a 20 likes o más si llega a 20 likes o más yo reacciono a la parte 4 obviamente cuando Celion la suba y la termine eso de las 70 preguntas que dice que lo va a incluir en un solo video así que yo soy LuisX20 nos vemos hasta la siguiente parte ¡Chao!